Hola, mi nombre es Aruba Silva y mi semana pasada vine a España a Madrid para representar Aruba en un seminario que va a ser mundial. Hoy vine a la Open de París, Aruba, que representa Aruba, Mayang, Mitapringa, de menos 84 kilogramos. En fin, mi creyente. Quiero mandar saludos para turistas de Karate, Escuela de Karate en Aruba y mi familia. Turistas de apoyarme.